Vamos a ver, ¿cuál vas a elegir? El del MAMF ¿El del MAMF? Sí ¿Es este? Sí, es este Y bueno... ¿Por qué este y no el de Chris, te digo? Me sale de los huevos... Vale Muy buenas a todas, señoras comentadas, soy Frocé Y bienvenidas al séptimo episodio de Tochotajes con Wigiros Y hoy tenemos con todos nosotros a Ganjaman, más conocido como Dinzo Buenos días a todos, señoras ¿Sobre lo de Ganjaman, algo que decir? Son insidias, eso no es cierto Bueno, a ver Dinzo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos traes? ¿Qué has elegido? Pues un montaje de este señor que, bueno, en su tiempo me gustó mucho Y tampoco hay mucho más que decir Es la polla de las pollas y ya está Pues vamos a ver qué tal está este montaje y tal Es un montaje que a mí cuando me lo ha comentado Dinzo Pues yo no lo había ni siquiera visto O sea, me lo perdí en su momento Tiene más años que el jodido Sol Pero es que el gameplay es muy bueno Es mejor que el que hay ahora incluso Sí Mira, eso no te lo sacas tú Qué jodido más 40, ¿no? En Fuego Cruzado Joder ¿Tiene regular? Creo que sí, creo que sí No me acuerdo, no me acuerdo Mira, mira ¡Malfucking! Hostia, Face Este estaba en Face, ¿no? Sí, estuvo en Face Y cómo así entró, ¿sabes? No tengo ni puta idea La verdad es que un día le vi, vi el montaje este y dije, coño Bueno, en este canal está subido a principios de 2012, en enero Es de 2011 este montaje No me acuerdo cuándo exactamente, pero es de 2011 Dios, chaval Me parece que va a tener bastantes clipados de regular M40 y así, ¿eh? Más 20, ¿sabes? Estas mierdas no te las sacas tú Nada, nada ¿Y te las sacas tú, hijo, puta, con regular? A ver Bueno, bueno Ya veremos cuándo saque mi montaje A ver lo que hay No, desde luego mejor que este no somos ninguno de los dos Ya lo sabes Yo sí, yo sí Sí A triples nos con nada más Hombre Mira esto, mira esto A ver Es el fin del mundo Dios, no puede ser Y esto es de 2011 No, yo imagino O sea, es el único que estaba en Face por KOF 4 o qué pasa Sí Los flipas Luego se fue o no sé qué mierda Se aburrió Vio que la comunidad cero una caspa y pum Y se piró de Face y todo, ¿no? Lo mandó toda la mierda Sí, sí, se borró hasta el canal Pues hay que tener cojones Bueno, hay que tener los cuadrados En forma de rombo O sea, hay que tener Los cojones como cabezas de enano Como putos melones, macho Para marcharte del mejor clan del mundo, ¿no? Sí, por aquel entonces, sí Joder, y ahora, ¿no? Ahora entras en Face, mira Cuba en 35 milisub Bueno, pero eso es porque es negro No cuenta Viva la raza aria Bueno Que luego nos linchan, Dinzo Ay, ay Dislique porque dijo Viva la raza aria Ay Son racistas Pinche güey pendejos No más Se meten con los negros El otro día me insultó uno en el vídeo de Mira, Dinzo Es negro este ¡Dios! Ah, esto salió en Soto de Daywall Go Que era la primera triple La primera quad Sí Con la escopeta Con la escopeta fea esa Pues de eso sí que me acordaba Dios, triple qué Es que es alucinante Regular Dinzo, regular Como son más 20 me corro No me acuerdo qué es esto Creo que era triple Triple, triple Tiene pinta de triple Holy shit Holy Batman Eh, pues para no ser subido de su De su canal, ¿sabes? Se ve el vídeo de puta madre Estoy flipando A ver, con el que es vídeo ese Mira Dios La edición me gusta Muy limpia Sí, es muy simple Pero está muy bien Sí No tiene nada de color correcto ¿No? Nada, nada Es que aquí Coz 4 todavía está de puta madre Sí, estaba limpio No había solo submormales Tú ahora porque no tienes la PUR Pero fliparías como está ahora He dado muchísimo asco, tío Ya, ya, si he jugado alguna vez Es que es para cagarles en la cabeza A todos Por cierto Donar a Dinzo Dinz, créate una cuenta, ¿vale? De Paypal Para que te donen dinero Para arreglar la puta P.V.V. Mira, mira, mira esto No, no, no Dios, qué clipazo Me voy a hacer un Paypal Y me donáis dinero Para Para comprarme una P.V.R. No Para comprarme el cable de la P.V.R. Que se me ha roto Desde que Dinzo deja de jugar Las triple más copia han disminuido Y eso es Y dale Hijo de puta Dios Encima las mayores son limpios Sí, sí Todos más 20 limpios Estoy flipando Yo tengo todos cortados No tengo ni más 20 limpios Tú te lo puedes creer Ni uno, tío Qué lamentable, tío Ah, no, sí Sí que tengo Sí que tengo Mira, mira Pero tendré dos o tres Es que es alocinante ¿Triplaka? Oh my fucking god, chaval Con el puto R700 Venga Sobre la música, Dinzo Y esto creo que era el clip definitivo Mira, creo que sí que era este Sí, sí, sí Es este, es este ¿Con 360? Mira, dos copes No, no, no era dos copes ¿Puede ser? Venga, chaval A tu casa Una triple a mí de escopeta Me parece imposible Y más con esa que tiene menos daño Es la basura Mira Otra Venga, ahí Cascate, hay una reacción de esas tuyas Fin del mundo Es que mira Madre mía Más 20 Cinco más, ¿no? Sí ¿Las 50? No Si llegas a ganar 50 me muero Mira, esto sí que me acuerdo de la triple final Mira Oh my fucking god Estaba Jarves en la partida Joder, pues la verdad está bastante pepino ¿Sobre la música, Dinzo? Pepino El fin de la constelación ¿Cómo dirías tú? Quiero mojar mi pepino en tu leche, Dinzo No te entran ganas de jugar COS4, tío, ¿no? Sí, pero como no tengo PBR, pues no puedo hacer nada No sabéis, chavales, joder 20 euros cuesta el cable, ¿eh? Eso es millonario, gente Donarles así un euro cada uno, no sé Si donan 20 personas Cuesta 20 euros el cable La mierda Dios Venga, chaval Es que es alucinante ¿Y este suele jugar con gente de ID y todo eso? ¿Con qué peña suele jugar? No me acuerdo Este ya no juega nada Este estará consumido por la verdad Me parece que sí que juega, ¿eh? Yo he visto algún minitaje Este no juega nada ¿Que no? Este no Ha ido a Proyecto Hombre Y le cerraron con la puerta en toda la cara Eso es Madre mía A ver, vamos a ver qué se saca aquí Típico spawn Nada más salir Distrito No puede ser Eso es un clipazo, ¿eh? Sí Me mola que todos los clips Si te fijas Empiezan con cámara lenta Como la edición de antes O sea, esto de rato Fíjate Cámara lenta Nada más empezar Al momento de hacerse el clip Cámara rápida Y otra vez cámara lenta Así es todo Este tiene más triples que yo No, no tiene más que yo Es imposible Yo no voy a anticipar De mis clips El día que lo veas Opinarás Yo tengo 20 y pico ¿Cuántos clips tenía el tuyo? ¿Tu caje? 50, creo O 50 y algo 6 triples no escopen Por si alguien no lo sabe Un es fin del mundo Desde mi puta casa O sea, es desde Logroño Hasta Valladolid Dios Bueno, vamos a seguir comentando el montaje No sé, tío Es que yo lo que no entiendo Es que si juegas también Y entras en face ¿Por qué coño te vas? Yo no me hubiese ido Creo que se tendría alguna Sí, es de estos que suelen hacer Rage quiz, ¿no? De todos Sí, sí Un día borró su canal así de golpe Y se fue de fácil Vamos Un escope 5 man Esto suena 5 man, ¿eh? Ah, no Sí, sí 5 man Ya, nada Ah, no Claro que sí Split 5 man Yo he visto 8 incluso Vale, tranquilo Tranquila Tranquila, amigo Mira la conexión Dos barras Parece Raúl Raúl tiene conectada la X-Bossa Chupando corriente a una farola En la calle Tiene la centralita en un cayuco en medio al mar Dios, esta canción está pepina Todas Vale, es que flipa Tien, tien, tien Hijo del Führer Joder Regular aquí Eta tu puta casa, colega Venga Cuéntame otra Eso sí es un clipado Esto era el clip definitivo Sí, era esto Era muy bueno Y entre qué otros montajes has estado, Vinzo Para elegir El del Cryst y el... No me acuerdo El tintaje de Raúl puede ser Sí, también el de Raúl era muy bueno El último No, la verdad es que este montaje mucha gente no lo habrá visto Porque... No, muy poca gente Siendo de hace dos años A mí ya te digo Cuando me dijiste Es porque te pregunté Que... Ah, sí Mira esto, mira esto Esto era definitivo Dios, sí Porque estaban poniendo un juego de... Cinematis Oh my fucking God Venga, chavales Sacándola de ese Y para aquel entonces un triple enoscop era el fin del mundo ¿Tú te acuerdas de cuando hicimos el... El este, el Wii Heroes de fiesta Donde te sacabas la primera triple enoscop? Sí, sí, sí Yo alociné un montón Pues eso para que quede constancia, ¿no? De que antes... O sea, nadie se sacaba triple enoscop Y cuando te sacaste la primera Hicimos un vídeo para eso O sea, ¿por qué nadie se sacaba triple enoscop? O sea Para lo fijante Con tu reacción Porque además Luego me dices Que por qué no te llamo Ganja Man Estabas todo fumado Estabas todo puesta hasta arriba A las cuatro de la mañana Eso son insidias Son insidias Vale, vale Lo que tú digas Bueno, a lo mejor no Pues hasta aquí, señoras Man Eleven Condinzo Algo que añadir Que no comáis brócoli Que puede producir cáncer